Oferta el Servicio Nacional del Empleo, 40 vacantes para los cursos de capacitación. Son cursos que se imparten en coordinación con las empresas que buscan personal. Según lo mencionó el titular de esta dependencia en Río Verde, Ana Lilia Zúñiga Sánchez. En este momento tenemos espacio para 40 personas para nuestros cursos de capacitación en la práctica labral. Son cursos operativos donde el nivel de escolaridad que requerimos es de primaria y secundaria. La mayoría de los puestos que estamos ofertando en estos cursos de capacitación son empleados de mostrador, empleados de piso, algunas cajeras básicas y algunas recepcionistas básicas. Así que si están en la búsqueda de un empleo, requieren mejorar sus habilidades o presentan alguna dificultad para colocarse en un puesto de trabajo, acudan con nosotros. Podemos apoyarlos para que en este curso de capacitación se puedan quedar colocados. Habló de la oferta de trabajo y dijo, hay buenas vacantes, por lo que invitó a acercarse a la institución. En nuestra bolsa de trabajo en este momento tenemos vacantes operativas, administrativas, como choferes vendedores, secretarias, recepcionistas, dependientes de mostrador, afanadoras. Algunos puestos administrativos, como un administrador, algunas personas para impartir cátedra. Así que si tienen alguna, alguna, están buscando algún empleo, acudan con nosotros. Y si tienen alguna duda respecto a la vacante y se encuentran lejos de este municipio de Roo Verde, visiten nuestra página de internet www.empleo.gov.mx o comuníquense al Servicio Nacional de Empleo por teléfono a un 01800-841-2020 donde les podrán informar sobre las vacantes, no solamente de este municipio, sino a nivel nacional y por estado.